Un sombrerolo Cuando te vi por primera vez Acabando en la rostolombia Cuando te vi por primera vez Hace un momento no puedo olvidarte Me la paso a pensar Sin olvidar tu manera de vivir Y me la paso a pensar Sin olvidar tu manera de vivir Yolanda Yo por ti me muero Yolanda Yo por ti me quiero Yolanda 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 Conabí min utilidad Un saludo al camarón Un saludo al camarón Un saludo al camarón Un saludo al camarón